Un domingo en la mañana, miren lo que sucedió El belvichado Leonardo a su madre la arrastró La madre muy enojada, a Leonardo maldició Espero que desde el cielo te mande un castigo Dios Madrecita de mi vida, ya no me estés regañando Mientras Dios me preste vida, la he de seguir arrastrando Espero en Dios, hijo mío, que de esa mina te caiga A la puerta de mi casa, en cuatro cuartos te traiga Muchachos prendan las velas para podernos bajar Le dicen sus compañeros, la muerte vas a buscar Al bajar el primer piso, los cabres se reventaron De la copa del sombrero, los besos le pertenaron Madrecita de mi vida, ya se te cumplió tu intento En este mundo querido, no quiero ver otro ejemplo